Con la punta al pie, con la punta al pie, y hay una cojita, hay una cojita, hay una cojita, porque para hacer no reúne lo necesario, desplanten al adversario, que tiene bolas y batón en el vecindario, desplanten al adversario, ese es una rana con seis a la y diez o varios, desplanten al adversario, a decir que ser hombre él es todo lo contrario, desplanten al adversario. Hay tiraderas para crear dolores, para abrir heridas, hay tiraderas porque a veces no nos queda otra salida, hay tiraderas para joder carreras que jamás se olvidan, esta es te hecha especialmente para acabar con tu vida, a ti pa' pintarte hay que ensuciar mucho el pincel, tu tiradera frente a este es un barquito de papel, abacuada es mentirita, borra el íreme de tu piel, que si tú estás jurada con la constitución de Díaz-Canel, la religión es sagrada, siempre ha sido de respeto, si te investigan bien, tú no eres un buen sujeto, tu dignidad está sucia, tu moral está en aprieto, tú tienes chisme pa' hacer dos libros y tres porca completo, tu figura no figura entre los hombres serios y tu cadáver solo resta a punto a nuestro cementerio, tú eres una puta sin concepto y sin criterio, tus juntas son en la agencia por orden del ministerio, de brete en brete siempre lejos es la violencia, tú no estás en problema, estás en las redes, es la diferencia, amenazando el nombre de otros hombres y sus creencias, yo no vine a atacar tu familia sino tu conciencia, no mencione que eres ñanga, habla la realidad de todas las que injusticia, como un guapo de verdad, que los guapos no permiten abuso en su sociedad y son capaces de entregar su vida por la libertad, deja la muela y ve prendiéndote las velas, no es tu cumple, es simplemente el fin de tu novela, lo que tú digas de mí, eso a mí no me desvela, tú si siempre mantuviste distancia con la candela, yo sé que tú eres un hablado, claro que sí, si por hablar hablaste incluso hasta de la mamá es B, pero hablando de la dictadura yo nunca te vi, a mí más de una vez me bajaron el audio frente a ti, abre tu culo y solo aguanta mi opinión, el problema no es que digas sí por la constitución, el problema es que es un grito que te viene el corazón, fíjate si tú eres una yegua, cojo chivatón, tú y el cangrejo me echan bien pa' traer pellejo, la mentira tiene patas cortas y nunca llega lejos, hablaste de mi niño, maricón después de viejo, no hay castro en mi descendencia, yo en evidencia te dejo, vamos. Que para hacer nos reúnen lo necesario, desplanten al adversario, que tiene bolet chivatón en el vecindario, desplanten al adversario, ese es una rana con seis a la y diez covarios, desplanten al adversario, a eso es que ser hombre él es todo lo contrario, desplanten al adversario. La religión abacua es una sociedad secreta para hombres de conceptos, más que una hermandad, es una energía protectora creada para defender antiguas tradiciones africanas, ser abacua no te hace más poderoso, y utilizar su magia para ocasionar daño a los seres humanos, puede ser catastrófico. Se prendió la cueva, vamos a bajarte lo que tú llevas, creo que alguien va a necesitar unas muletas nuevas, no hables tanto y si vas a acusarnos saca las pruebas, que siempre está metiéndote en chisme como las jevas, no creo en ti, en Cuba tú nunca me hablaste así, todavía estuvieras buscando los dientes por ahí, qué clase de yegua nos está mandando el DTI, ahorita sale Raúl Castro tirándonos arriba un B, sí, eres una deshonra pa' tu religión, saben que frente al garachi te dieron un bofetón, yo no sé cómo es que a ti nadie te ha puesto en revisión, si tú nunca le has sacado la mano ni un almendrón, y quién es el adversario para que la gente entienda, un rapero de tercera que nadie te recomienda, sederista destacado, chanchullero por leyenda, siempre buscando problemas para que otros lo defiendan, y aquí la diferencia es absoluta, la cueva desde hace años quien sostiene la batuta, aquí te la tragas toda o quieres que te la embuta, que tú eres el adversario, la agencia, la puta, tremendo pendejo, así es como te ves frente al espejo, porque tienes más intriga que unos calzoncillos viejos, pero quieres ocultar tu complejo, buscando problemas solo con personas que se encuentran lejos, tan claro que no creo en tus amenazas, y no sé qué te pasa, que saliste a tirarnos en base de casa, a estas alturas creo que Timón quiere ser Mufasa, pero de hace años tengo detectado esta yeguaza, y toda tu trayectoria está vacía, por donde tú pasas lo que vas dejando, un rastro de porquería, tu ego no está a la altura de tus locas fantasías, personalmente no me acordaba de que existías, pero quieres montarte en la ola, so cara dura, tu rap no funciona ni aunque lo apoye la dictadura, yo no sé con qué conceptos tú te curas, todos saben que eres un basura, tu valor no coge cobertura, aunque por las redes quieras comportarte como un oso, todo el que te conoce sabe que tú no eres peligroso, no has dejado en el camino ningún hecho decoroso, tú de lo que tienes fama es de quinetero y chismoso, porque para ser nos reúne lo necesario, desplanten al adversario, que tiene bolet y batón en el vecindario, desplanten al adversario, ese es una rana con seis a la y diez ovarios, desplanten al adversario, así que ser hombre él es todo lo contrario, desplanten al adversario, desplanten al adversario, desplanten al adversario, desplanten al adversario, desplanten al adversario,